Fortaleza es lo que en realidad necesitamos para poder transitar por lo adverso. Una vida plena y satisfactoria no depende de la ausencia de experiencias dolorosas o adversas. En realidad depende de cómo respondemos tú y yo ante ese tipo de situaciones y cómo somos capaces de lograr crecer a través de esas mismas experiencias, de cómo aprendemos a ser mejores a través de nuestros peores momentos. Para nuestro ejercicio de relajación, pidiéndote como es costumbre que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. El entrar y salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos, funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos, funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus músculos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias. Eres mucho más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Por ello los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta o te rindas. Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o rodearlo. Y cuando todo parezca ir contra de ti, recuerda que un avión despega contra el viento, no a favor de él. Porque la vida no es cuestión de tener buenas cartas, sino de jugar bien con la mano que nos tocó. Cuando una puerta de la felicidad se cierra, otra se abre. Pero a menudo miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Los momentos duros no duran. Las personas fuertes sí. Cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Gracias. Gracias. Gracias.